Y no nos olvidemos que uno de los altos ejecutivos del City pasa ahora a ser uno de los principales directivos de Manchester United para la próxima temporada. Es decir, a partir de ahí van a querer que el plan se ejerza, pero... Pero eso, mira, Mauri... Radcliffe está todavía con el pulso, tomando el pulso de qué quiere del equipo. Yo creo que Ten Hag, pase lo que pase, aún ganando, no sigue. No, total. Yo estoy en ello. Pero quiero retomar eso, porque tú tienes además la interna del Manchester City, que sumes a ese punto. Yo hablaba de relajación, pero ese punto es muy importante de decir también. Si el partido fuera contra otro equipo que no fuera el United, a lo mejor podríamos notar un poquito más esa relajación. Pero cuánto el hecho de que es el derbi, de que puede ser una puntilla final a este proceso de Manchester United, pese en el vestidor del City. No, pesa mucho, pesa mucho, porque al final hay algo que yo creo que Bardiola lo ha hecho bien, que es que, lo decías tú, el mejor jugador para mí de la temporada es Foden, es un tío que es canterano del Manchester City, y es un tío que además es de Manchester de toda la vida, y que sabe lo que es la rivalidad porque la ha vivido en las categorías inferiores. Y eso lo ha impregnado al resto del vestuario, que ya sabía lo que había a nivel de rivalidad, y saben que pueden destrozar al Manchester United, que ya está tocado y herido de muerte, 100%. Y es que hay un problema que además tiene el Manchester United, y ahí sí que es cierto que a un partido puede ser quizá un poco más peligroso que de lo normal, porque es lo último a lo que se puede aferrar, porque a partir de ahora vendrá un nuevo técnico, reset a todos los niveles, con Omar Barrada y con toda la gente que está dentro del club, que acaba de aterrizar, pero esa gente necesita mucho tiempo. Sí, un montón. Que seguramente es el tiempo, que va a ser yo creo que para mí igual menos, pero parecido al que lleva haciendo el ridículo el Manchester United en los últimos años. Y eso, al final el Manchester City, con la experiencia y la ascendencia que ha conseguido Guardiola, es algo con lo que saben jugar muy bien. Dos equipos completamente diferentes. O sea, un equipo de colectivos, un equipo de individuales, o sea, es una historia completamente diferente. Y como tú dijiste, el problema es que no importa si Eric Ten Hag se va o no se va, el problema es que qué vas a hacer con este cuadro. Y ese es el problema para mí, y por eso llegaron a octavos también en este... Así como hablabas de un punto de que el City viene con este huracán anímico de haber ganado la liga como la ganó, teniendo que llegar hasta el último partido, aguantando los embates de Arsenal y aguantando resultado tras resultado, hay veces que esos golpes de adrenalina hacia arriba, también hacia abajo, pesan, ¿no? Cuando pasa la descarga de adrenalina, vaya, para que vean que sí estamos... Eso es de todas maneras Londres. ¿Sabes en qué no había pensado? ¿En qué no había pensado? Vean dónde va manejando la gente. Sí, sí. ¿Las matrículas? O estamos en Cape Town, ¿no? Bueno, algún tiburón he visto por aquí. ¿En Melbourne o en Londres? No hay de otra. No, estamos en Londres, tío. Ya veo aquí los mensajes de, no, no están en Londres, están en la Colonia Condés, en la Ciudad de México. No, por supuesto que no. Pero ahora quiero... Este tema de lo que importa el estado anímico para disputar un partido como estos. Yo escuché del otro lado a Bruno Fernández, capitán de Manchester United, dar una declaración sobre su futuro, diciendo, mira, pues el United tiene que demostrar que me quiere para poder seguir. Es decir, incluso un jugador como Bruno Fernández, que a lo mejor es de lo muy poco rescatable que ha tenido United en los últimos años, va a encarar este partido bajo la incertidumbre de si el equipo lo quiere. Y yo te planteo incluso de si él quiere seguir como parte de este proyecto. Creo que hay muchos jugadores que dicen mejor... Nunca me aburres, Bruno Fernández. ¿A dónde quieren que me vaya? No, pero eso pesa la hora de jugar un partido con tanta carga anímica como el del sábado. Y, Mari, te digo otra cosa. No solamente es Bruno Fernández. ¿Qué le pasa a Marcus Rashford también? Fuera de la selección. Una semana importantísima para Marcus Rashford también. Y atrás también, todo lo que ha pasado con Harry Maguire. Sabemos que está lesionado y no va a jugar, pero Andre Onana, de todo lo que ha recibido esta temporada, hay un montón de jugadores en el cuadro de Manchester United que no saben exactamente quiénes son en el equipo. Y ese es un problema bien grande. Y por eso yo no le doy la culpa completa, no le doy la culpa total a Eric Ten Hag, porque esto es más profundo. El verano pasado, cuando compraron a Rashford Hoyland, un jugador muy bueno, un delantero con un montón de talento, pero metió nueve goles en la liga. Eso no es Manchester United. Y por eso, cuando Eric Ten Hag tiene este cuadro y él está diciendo en las conferencias, mira, disciplina, y si te enseño todo esto a datos y todas las estadísticas, Manchester United. Somos el equipo más entretenido de la Premier. Más entretenido, siempre competitivos contra Manchester City, Chelsea, lo que quieras, pero yo no veo la misma cosa que tú estás diciendo. Y por eso, porque este equipo, este cuadro, necesita un montón para el futuro, no solamente para este sábado. Pero el cuadro que ustedes me están pintando, me habla de un panorama desastroso, no en el mediano y largo plazo, sino para el partido del sábado. Y yo sigo renuente a creer que las diferencias evidentes que hay entre proyectos, clubes, jugadores, técnicos, en un partido a 90 o 120 minutos o penales se puedan llegar a sentir. Vamos a la final de la temporada pasada, ¿no? Se necesitó un gol a los 12 segundos de Gundogan, después un penal ahí medio dudoso provocado por una mano de Jack Grealish, y después otro gol bien diseñado, pero al final del día a Gundogan le pega con el menisco y le acaba metiendo pegada al palo. Es decir, no se sintió tanto la diferencia en ese partido del año pasado. Pero el partido en marzo. En los últimos, en esta temporada, sí. Pero entonces tú estás tan de acuerdo que en términos estrictos de favoritismo, ponle porcentajes. No, a ver. ¿Qué porcentaje de favoritismo le das al Manchester City para el partido? Como no me gustan los porcentajes a ti y a mí, ¿eh? Bueno, yo... La única manera de hacernos entender... Pero no apuestes. Mientras no apuestes, todo está bien. No, el porcentaje no apuestes más. El porcentaje está claro que para mí... No trae ni billetera. Bueno, sí, por si acaso sí he traído. ¿Has traído billetera? Sí he traído, sí, sí. Pero he traído la nocturna. Esta es la billetera nocturna, que es la que se puede romper y más. Pero bueno, yo le doy el 95%. Ahora, también os digo una cosa, también os digo una cosa para todos los fans del United, que nos esté viendo. Y que hay una cosa que yo viví en propias carnes. Cuando me invita alguien a Leti Hat Stadium en un derbi a final de temporada donde el Manchester City tenía la oportunidad de ganar la liga delante del Manchester United, el United cogió y ganó. Y ganó bien, además. 2-4 creo que había sido el resultado final. Y claro, el City se quedó con la cara de decir pero si lo teníamos todo a favor, teníamos toda la opción de ganar, de levantar el título delante de ellos. Y creo que tiene ese amor propio el United todavía de poder a 90 minutos hacer algo. Pero es que le doy opciones muy, muy pequeñas por eso. ¿Dónde empareja el United del partido? ¿En qué elementos del análisis encontramos áreas o encuentras áreas en donde puedes decir ok, de aquí se puede agarrar Manchester United para hacer el partido competitivo y que la diferencia que estamos presentando ahora no se sienta tanto en la cancha? En las bandas, ofensivamente en el centro porque yo creo que Kobe Mainu es un jugador de alto nivel y ojalá lo vamos a ver un montón en la Eurocopa. Yo creo que también Alejandro Garnacho podría hacer algo en este partido, específicamente en esos momentos cuando Manchester City está perdiendo la pelota. Pero el jugador más importante que va a cambiar todo esto porque yo te digo que si tenemos la ausencia de Kevin De Bruyne, está bien. Manchester City puede ganar. Si tenemos la ausencia de Erlen Haaland, está bien. Manchester City puede ganar. Pero Manchester City no puede ganar un partido tan fácil si no tiene a Rodri. Y para mí, él es el jugador más importante de ambos equipos. Por eso yo me enfoco un poquito en el centro. Yo creo que si Mainu hace un buen juego y por lo menos se pelea con Phil Fowler, Rodri y eso y también Alejandro Garnacho, si le da algo yo creo que en esos momentos, en esos espacios de repente Manchester United puede hacer algo. Pero a Rodri le dio 95% y yo le doy 94% para ser un poquito más. Sí me gusta. Arriesgando. Te digo más, me olvidé. O sea, Ortega es un arquero muy bueno. Sí. Pero sí hay una diferencia entre él y Ederson. O sea, que también, ojo con eso también, por la ausencia del arquero. ¿Muy grande la diferencia? No, porque Ortega también ha estado jugando en la SCC. Sí, yo creo que, porque ahora están hablando de rumores. Es una ilusión, Mauri. Claro, hablando de rumores, hay ahora un rumor en el que si llega una oferta del fútbol árabe por Ederson, el City no tendría problema en aceptarla. Creo que Ederson quedó un poco tocado después de salir en el partido contra Spurs y todas las flores que merecidamente Estefan Ortega Moreno se llevó por la atajada individual esta que hace contra Spurs. Ese es el título. Ese es una atajada. Y más porque sus compañeros se lo han reconocido así. Y no sé si hasta se dieron cuenta que en la conferencia de prensa subsecuente, Pep Guardiola se encargó de recordarle a la gente lo importante que es Ederson. O sea, independientemente de quién ataje, creo que el City ahí está bien. Ya nos daba unos aspectos de en dónde el United puede agarrarse para emparejar un poco el partido. ¿De dónde crees tú que puede también tomarse el United para tratar de ganar el próximo sábado? El United es que es complicado. O sea, porque para mí la clave era secuestrar a Rodri. Tú lo secuestras, que no se haga el partido y a partir de ahí tienes un poco más de opciones. Pero yo creo que es tan complicado para el United mantener la portería a cero. Cuando tienes a lo que tienes delante, sobre todo a Haaland, que es un hombre que para mí ha ido de menos a más de una forma además muy importante y palpable durante todo el año, que parar a Haaland, que va a tener esa opción de reivindicarse con las críticas que ha tenido además durante la temporada, que creo que en algún... Es increíble, ¿no? Sí, sí. Porque dos goles en este partido y mete 40 de nuevo en una temporada. Lo que pasa es que Haaland, y ahí sí que es cierto, que ha visto lo que son los dientes del mainstream, se ha dado cuenta de lo que es la exigencia de un jugador que está llamado a ser histórico a nivel mundial, ¿no? Lo jugó por dos meses. ¿De qué nos acordamos de los grandes cracks cuando entregan su mejor rendimiento en los partidos importantes? Total. Y no es que Haaland no lo haya hecho, es decir, romper el récord de más goles en una sola temporada de Premier League como lo hizo el año anterior, no es sencillo. Ganar dos veces el título de mejor goleador de la Premier League en tus primeras dos temporadas tampoco es sencillo. Estoy de acuerdo, pero yo siento que a Haaland le falta su gol en el partido importante. Claro. No lo hizo en Champions la temporada pasada, semifinales o final. Claro, se me han dado cinco en un partido. Total. ¿No? Nada más. Pero es que creo que ese es un punto importante para el Manchester City. No hizo gol, por ejemplo, en el último partido contra Vila, ¿no? Había hecho los goles contra Spurs. Pero, ¿cuánto entonces tiene que pesar el elemento Haaland para que el City pueda estar tranquilo y decir, ok, sí somos tan favoritos como lo pinta el papel? Es que el problema de Haaland es que es una reivindicación personal porque creo que nadie tiene dudas de lo que puede aportar cuando marca goles y cuando no marca goles. Por lo que te fija, por lo que te arrastra a todos los defensas, es que el otro día contra el Real Madrid lo volvimos a ver. Él solo te fijaba a Nacho y a Rüdiger. Por lo cual, claro, si hubieran tenido un poco más de frescura, un poco más de suerte, por bandas puedes hacer muchísimo daño por parte de aquel partido contra el Real Madrid, ¿no? Pero el problema es ese, que él a nivel personal se ve forzado a decir, tengo que ser el Haaland que todo el mundo espera. Que de repente llegue el United en el FA Cup y tenga que marcar el gol o dos goles o tres goles para ser la gran estrella, que seguramente lo es, pero no en partidos clave, que es un poco lo que le falta. Pero les digo de nuevo, dos goles en esta final y ya ha metido 40. Ya, ya. O sea, de todas maneras, mira, el problema es que cuando estamos hablando acerca de Arlen Haaland, estamos hablando acerca de Arlen Haaland en este equipo de Manchester City. Y eso es otra cosa completamente diferente, porque la línea ofensiva de Pep Guardiola reclama, necesita que Haaland tome una posición específicamente para él y para el equipo. Si él jugaría por otro equipo, Chelsea de repente, de Mauricio Pochettino en esta temporada, ¿metería los mismos goles? No sé. Pero sí se movería con un poquito más facilidad, ¿no? Pero para Pep Guardiola, Haaland sabe su responsabilidad, sabe lo que tiene que hacer y a veces no va a funcionar. Pero está bien. Dos más goles, mete 40 goles. Es increíble. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!